Y ahora pasamos a otro sector poblacional que también está en actividad, que es el de 15 a 17. Segunda dosis para todos los menores de estas edades, entre 15 y 17 años, y la actividad que está en 78 municipios mexiquenses. Autoridades anunciaron que en estas jornadas también podrán vacunarse en primera dosis aquellos jóvenes nacidos en 2007 y que cumplan 15 años durante este 2022. ¿Qué tiene que hacer? Presentar identificación, la CURP o acta de nacimiento, el comprobante de domicilio donde vaya a inmunizarse y también el registro del sitio mivacuna.salud.gov.mx. Para quienes van a recibir segunda dosis hay que mostrar comprobante de primera aplicación. Además se vacunará en segunda dosis a menores de 12 a 17 años con alguna comorbilidad o factor de riesgo. Y en los módulos se aplicarán primeras y segundas dosis a personas mayores de 18 años que por distintas razones no se han inmunizado o no han podido completar su esquema. Las jornadas se llevan a cabo en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Recuerde también que puede consultar sedes, horarios y tipo de vacuna para rezagados en el sitio edomex.gov.mx diagonal vacunación. Ahí viene toda la información que aquí le estoy dando. Bueno, pues viene especificada y desglosada en esta página. Ahora bien, bueno, pues vamos entonces a desglosar lo que son las fechas y los municipios en el Estado de México para 15 a 17 años en primera y segunda dosis. Tecámac y Huehuetoca en una convocatoria general que implica que no hay un orden en la primera letra del apellido paterno. El día es hoy, 7 de enero, Tecámac y Huehuetoca. Mientras para otras demarcaciones que ya tenemos en pantalla, también es convocatoria general, mismos requisitos para el día de hoy, 7 de enero. A Colman, Chicoloapan, Hueypoxtla, Nextlalpan, Tequixquiac, Coyotepec, Melchorocampo, Teoloyucan, Tepotzotlán, Tultepec, Nicolás Romero, Acambay, El Oro, Temazcalcingo, Jiquipilco, Jocotitlán, Morelos, San José del Rincón, Donato Guerra, Valle de Bravo, Villa de Allende, Villa Victoria, Chapa de Mota, Villa del Carbón, Tenancingo y Villa Guerrero, hoy único día, 7 de enero. Mientras, en otros municipios de la zona conurbada al Valle de México, es hoy y mañana, hoy viernes 7 y mañana, sábado 8 de enero, en convocatoria general. Tlalnepantla, Tizapán de Zaragoza, Naucalpan, Atlacomulco, Ixtlahuaca, San Felipe del Progreso y Gilotepec. Ahora bien, en Ajapuzco, Nopaltepec, Otumba, San Martín de las Pirámides, Temazcalapa, Teotihuacán, Chiautla, Papalotla, Tepetlaustoc, Ocoyoacac, Otzolotepec, San Mateoatenco, Temuaya y Xonacatlán, también el día de hoy, 7 de enero, hay que acudir en esta vacunación de carácter o con el tema de general, de convocatoria general para 15 a 17 años en primera y segunda dosis. Ahora bien, más adelante, tenemos también los municipios de Chimalhuacán, Texcoco, Lerma y Aculco. Convocatoria general para hoy y mañana, viernes y sábado 8 de enero. Y finalizando con Wixky Lucan, también en una convocatoria general, es el fin de semana, sábado 8 y domingo 9 de enero.